Hola, mi nombre es Germán, estudio en la UVM y pues me gusta México del Futuro porque pues no hay delincuencia, no hay inseguridad y ya todo es más tranquilo, ya todo es más seguro y la gente es súper amigable y no hay bronca de nada, la tecnología está toda ahí cotorreo en todos lados y pues este es nuestro México del Futuro.